dios le bendiga hermano y hermana muchas veces en nuestra vida dejamos cosas inconclusas por orgullo no la concluimos pero sabemos que algo mal ha pasado en nuestra vida y no pedimos excusas o simplemente iniciamos algo y no no lo completamos lo dejamos como como se dice a medio camino no concluimos a veces hay que cerrar capítulo leyendo en eclesiastes 7 8 decía salomón vale más terminar algo que empezarlo vale más la paciencia que el orgullo una gran realidad bendito sea el nombre de dios